¿Por qué es importante el manejo de suelos en cualquier explotación agrícola o ganadera? Descúbrelo en esta cápsula de Decasilos, tu experto en encilaje de maíz. El suelo es muy importante para los productores ya sean agrícolas o ganaderos para producir mejor, aprovechar los pastos y tener un equilibrio con la naturaleza. Los pastos deben ser aprovechados al máximo por los animales para producir alimentos sanos para la sociedad. En el suelo se concentra una cuarta parte de la biodiversidad del planeta y se compone de minerales, restos orgánicos, microorganismos y elementos líquidos y gaseosos que permiten condiciones de vida y la fijación de nutrientes al suelo. Estos nutrientes son absorbidos por las plantas que serán consumidas por el ganado, mismo que debe cubrir sus necesidades nutricionales para a su vez ofrecer nutrientes con la carne y leche que produzcan para consumo humano. Pero en la actualidad los suelos han sido sobreexplotados, carecen de cualidades para generar pastos de buena calidad. La erosión, salinización, contaminación química, entre muchos otros son factores para la degradación de suelos. Un tercio de los suelos del planeta están ya degradados. En los suelos existen bacterias, hongos, gusanos, ácaros e insectos que mueven de 40 a 60 toneladas de tierra por hectárea. Y así se fijan los nutrientes que necesitan las plantas, además de que algunos pueden combatir las plagas. Según datos de la FAO, los suelos junto a las plantas que crecen en él, capturan el 20% de las emisiones de dióxido de carbono. Suelos sanos y nutritivos son primordiales para producir alimentos saludables. Los suelos son un recurso no renovable. Su conservación y mantenerlos sanos y nutritivos es esencial para la seguridad alimentaria y una buena producción sostenible. Aquí te presentamos medidas para proteger los suelos. Evitar las quemas. Practicar sistemas de pastoreo. Reforestar los ranchos. Hablar de la importancia de cuidar los suelos. Además, existen métodos de conservación de forrajes como el encilaje de maíz de casilos. Un complemento alimenticio para tener ganado gordo y sano todo el año. De Casilos, tu experto en encilaje de maíz.